Hola, hola, meloncetes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un episodio más de Medieval. Mirad la calaverita. Bien, vamos a seguir por donde la dejamos, que si no recuerdo mal, solo llevamos un capítulo y ya se me había olvidado. Vamos por, muy bien, la colina en el cementerio, uno de los niveles que cuando empecé a jugar me costó la vida y la revida. En fin, vamos a ello. Vamos para allá. En fin, espero que os haya gustado el primer episodio. A mí me ha encantado volver a pillar el juego por banda porque de verdad es tremendo. Bueno, llegamos todos rechulones, todos guapos, nosotros. Guapo, tío, bueno, qué culito más prieto. Bueno, vamos a ver una cinemática dentro del juego. Ahí tenemos a Zalok con su tenedor. En cada uno de los confines de la muerte me persiguen mis viejos enemigos. Ha llegado demasiado tarde, fuerte. Es que ya tengo el nabo como para partir diamante. La verdad que en español la voz de este tío mola más. Es más chula, más cargadita de ambiente. En fin, vemos como las gércoles empiezan a potarnos piedras. Pero nosotros no es la pena, nosotros potamos. Mira, zombie uno, zombie dos. Vale, a topo culo. Vamos a ello. Uh, tengo el ratón por ahí, qué fallo, no más grande. No pasa nada, no se ha visto, no se ha visto. En fin, en este nivel va a entrar ya un poquito lo que vienen siendo las armas de zambombazo limpio. Es decir, a esclafar enemigos. Pues vamos a conseguir una maza, todavía no. Creo que primero tengo que ir... Ah, vale, ya me acuerdo, vale. Ah, mira, estos cofres molan un... ¡Oh, hijo puta, cabrón! ¡Tu puta madre, tus muertos! ¡Sí, no verás! ¡Ay, bombazo! ¡Oh, no lo he podido ver con la leche! Bueno, sale como una explosión ahí, semi-nuclear, y veis, le da un pollo tremendo. Amputaciones, chavales. Estáis yendo amputaciones del medio débil. Súper guapas. Esto es una ampolla de vida. Lo que te hace es, pues, darte una polla de vida, ¿no? Te sube un poquito, como si fuera una fuente, pero en una capacidad limitada. Bien, ahora tenemos que subir por ahí. Va a estar interesante. El truco es ir pegadito. Así, en plan white, en plan sexy. ¡Oh, ya estamos! ¡Oh, vale! Estos zombies no tienen cabeza, pero van corriendo como si toysen o algo. Bueno, la cuestión es no dejar de moverse y ya está. Ya está. Y aquí está. ¡Padim! ¡La porra! He encontrado un club. ¡Perfecto! ¿El club de qué? ¿De la lucha? ¿Cómo está eso? Muy bien. Vamos para allá. Nada, pero esto hay que procurar... Bueno, no hay enemigos ahora, así que... No hay que apurar... Bueno, no va a estar. Tenemos 94%, pero lo vamos a necesitar más adelante para romper cristal y esas cosas. Así que... ¡Ah, mierda! Lo he aprendido y no va a hacer falta. Da igual, yo lo aprendo. Nos metemos aquí... ¡Ah! ¡Déjalo en paz, hijos de puta! Espera. Vamos a darle escaña. ¡Que me dejes! ¡Que me dejes en paz! ¡Coño! ¡Verga! 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 Ya está. Vamos para arriba. Vale. Ahora volvemos a pillar la porrita. Por aquí... Ya está ardiendo. Perfecto. Pues para arriba que vamos. Y diréis, ¿para qué llevas eso? Pues mirad, todo esto son zombies enjaulados con cositas especiales. En especial nos interesa esto de aquí. ¡Ay, se me ha apagado la puta entorcha! Bueno, nos interesa esa estrella de ahí. Y ya veréis por qué. Vamos a volver a prender esto. En la que la arre esté de aquí. A ver... Por fa... Por fa, please. Por favor. Señor. Señor, por favor. Por favor. Por favor, señor. Por favor. Ea. Ea. Joder. Puta puerta. A ver... Vale, venga, todo. ¡Libertad! ¡Libertad para mi pueblo! ¡Libertad! ¡Hostia! Estos te meten unas... Te meten unas munducas, tío. Te dejan todo, ¿eh? Vale, saca. ¡Sácamela! ¡Sácamela! Ea, 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 ea. Su puta madre, tío. ¡Viva el manquismo! ¡Viva el manquismo! A ver... Ya tenemos escudo, cáliz, tal... Y la estrella de cinco puntas. Talismán de las brujas. Mala fama se ha ganado el pobre Talismán. Coño. No, por aquí. No sé cuánto tiempo llevo de grabación. Pero no creo que haga el siguiente episodio. ¡Ay! Es que lo malo de esto es que empieza... Se puede hacer medianamente largo, medianamente corto. Mejor empalmas con otro y te tiras un rato más. Pero bueno, ¿a qué, coño, va? Os voy a hacer también el episodio. ¡Hostia! ¡Uy, toma! ¡Placa, placa! ¡Ahí! ¡Venga, saca! ¡Zacarías! ¡Ahí! ¡Toma, porrazo en la cabeza! Si es que a mí... Me gusta que me peguen en la boca. ¡Ahí! ¡Placa de medieval! El problema es que como me caiga una de esas rojas... Las rojas no saltan. ¿Sabes? Es un poco... ¡Ahí! ¡Hostia! ¡Fuck the pussy! ¡No, no, 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 no! ¡Qué suerte, tío! ¿Ves? Esas no caen. Tienes que ir con cuidado. Va saltando. Tampoco muy complicado, ¿no? Pero cuando era pequeño me acuerdo que esto me ha costado la vida. ¡Eh! Ya hemos llegado a rival todo. ¡Hemos fallado al maestro! ¡Daremos nuestras vidas! ¿Y qué haces? Pues te quemas a la bonza, ¿no? En plan... ¡Ah! ¡Ya me llego, ya me llego, ya me llego! ¡Bum! ¡Ah! Galería de héroes, chavales. ¿Cómo lo veis lo de la galería? Creo que ahora... Sí, puntería team. Creo que me da una botella de vida. No lo recuerdo bien. Esto lo vamos a hacer rápido porque... No creo que os interese mucho. ¿Ya has vuelto a la batalla? Sí, ya he vuelto a la batalla. ¡Payaso! ¡Topo madre! Volvemos con un chico esbelto. Mira qué chexy que es. ¡Hurra! Sabía que ni un... No sé qué de... Una armada de 100 muertos... Aquí todo el mundo te la come, tío. ¿Y eso que no tienes? ¿Ves? Una botella de vida. Esto es un regalo, chavales. Esto, después de un arma, es un pedazo de regalo en este juego. Ya, bueno. Bueno, vamos de aquí ya corriendo. El nivel ha sido muy cortito. Así que os voy a deleitar con otro. Sí, vamos a hacerlo porque... Si no, es que se queda muy pobre esto. Muy corto. Y no quiero que sea tan corto tampoco. Así que, bueno. Bueno, nos vamos para ir al mausoleo de la colina. Yo iba a decir de la cocina, ¿sabes? Vamos al mausoleo de la cocina y vamos a preparar unas crepes, una rocita al horno, una paella. A este nivel les va a gustar. Incluso está el fantasma de la ópera. En fin. The Hilton Mausoleum. Aquí nos vamos a enfrentar al primer boss. Bueno, aquí tenemos a los diablillos o los gnomos, gremlins, llámalo como quieras. Son feos de cojones, que es lo que cuenta. Son bastante por culeros los que no llevan antorcha porque te roban las armas. Sí. Las armas como la espada, creo que la ballesta también te la pueden robar. Bueno, pues si llevara armas más buenas, pues también te la robarían. ¿Qué coño? Puta. En fin, ¿qué es un caos esto? Hay que ir con cuidado de que no te las entiñen porque luego si la quieres comprar, o sea, si la quieres recuperar, tendrás que ir a las cárgolas esas de compra-venta y tal. Te sacan un ojo de la cara y no vale la pena. Bueno, hay que saltar por aquí. En el resto de tumbas no hay nada. No creo que haya una ampollita de vida, pero me da pena. ¡Abajo, Dani! En planche, sí. Ay, es que no tengo la investida. Joder, joder. Es que encima son, para los pequeñitos que son, cuestan de matar. Joder. Venga, ya. ¿Por qué, hostia? Venga, a tu casa ya, niño. A la ilor... Joder, por ahí no. Creo que es por aquí primero. Es recomendable romper todos los cristales de aquí, porque luego os cagaríais en la puta de lo que puede pasar. Y diréis, pero... ¿qué pasa? Ahora veréis. Suelen ser tan impacientes y esperarse. ¡Si me queréis, irse! Cogemos la ampollita de vida. ¡Nuestra puta madre la golfa, tío! No tenéis cosas que hacer. Compraros un amigo, una vida, no sé. En fin. El suelo se está cayendo, ¿veis? Por eso hay que correr. Por eso hay que quitar los cristales. Y al final... Fuck the boss, tío. Creo que ahora hay que ir por aquí. Porque por el pasillo derecho aún no podemos acceder. Pero no pasa nada. Seguimos ahí, dándole manduca con la porra. Zain, zain. Vale. Mira, ¿veis ese que corre como una puta loca? Ese, 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 ese. El que no conoce un mañana. Bailando. Pues... Ese es el hijo de puta que hay que evitar. Hay que... ¿Veis? Cuando salta así... Es un puto peligro. Vale, ya está. 400 flechas a tomar por culo se ha venido también. Pero bueno, no pasa nada. Lo que pasa es gastar dineritos y punto. Esto es capitalismo puro, tío. Bueno, otro más de esos... ¡Mierda! Joder. A ver, lucecita verde... ¡Puta lucecita, tío! ¡No la marca! ¡Madre que lo parió! Dale. Recuperaditos. Sala principada. No se hace la misa. Aquí está el cuero normalmente. En esta cara de la gorgona y tal. Y diréis, ¿aquí qué? ¿Veis eso? Vamos a pelear luego contra ese bicharraco. Y diréis, ¿pero qué vas a pegarte contra un cristal? ¡Qué valiente eres! Ah, pues sí, soy valiente. Y aquí tenemos a Fantasma a la ópera. Que diréis... ¿Por qué soy Fantasma a la ópera? Porque me rota a mí... Del tercer huevo. Yo qué sé. Toca el piano. Está en una iglesia. Está ahí todo marginado. Fantasma. Pues Fantasma a la ópera. Vale, ahora sí que tenemos que volver aquí a manita derecha. ¡Venga para allá! Y a porrazo lim... ¡Joder! Y a porrazo limpio con la sociedad. ¿Veis? ¿Veis que hay un montón de vida? Ponemos aquí la runa. Y si queremos se los aplastamos ya porque... Ya está. El Kalith ya puede ser colectado. Y diréis... ¡Hostia, pero aún no hemos visto el Kalith este Wii! ¡Ciertamente! ¡No hemos visto el Kalith! ¿Por qué? Porque no me sale a mí de los huevos tampoco. Que no, ahora veréis por qué no lo habéis visto. ¡Corre, Fones! ¡Corre! ¡Fuck the boss! ¡Hostia, no! ¡Tanto fuck the boss no! ¡Espera, espera! ¡Ay, ahí! ¡Hostia, esto que... ¡Ay, no! ¡Rijo, puta! Ahora sí. Ahora que me sobra tiempo y espacio. A ver, por aquí he entrado... Ah, tengo que ir por la central, que es la única que tiene pasillo. Bien. Con esta premisa ya... Venimos aquí... No, tengo nada que... A ver, he cogido una ampolla, coño. Y volvemos a entrar con el fantasma de la ópera. Y hemos cogido... Antes, cuando he ido corriendo así que me he entrado como una especie de histeria... He cogido esto. Una partitura de música. Pone shit, pero no es shit de mierda, ¿no? Es shit de, supongo que partitura. Y se lo damos. Entonces, deja de tocar esa chorrada. Y toca esa pedazo de pieza... Renacentista... Epoclástica... Yo qué sé qué coño digo. Ahí estaba el Kallit. Lo pillamos. Desaparece. Se lo llevan los cazafantasmas. Y ahora, ahora... Y bueno, tenemos una runa. La del caos. Que la tendremos que usar... ¡�� Lurururururirururiruriruri. Veo muchos los cabezazos cuando corre. Vale. Esto lo empujamos pa' allá. Y esto pa' allá. ¿Y veis esto? Pues esto, demás y caballeros, es un corazón de cristal que encierra un alma. A ver SqueezeHobes. ¿Y quién es el alma? Y encima es de cristal. Más pistas ya. Y bueno, si, mira, ahora viene la pista por sí sola y sube para arriba ahí tenemos a las cuatro cositas esas voladoras en plan super happy no estamos aquí nos un premio no no te dan nada por puta básicamente y ahora nos dan dagas que bueno os vale os dagas da gas y también da gasolina vamos a chutar aquí y no sé si podré voy a intentar que no 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 muy bien porque si no empieza el combate y no me salen a mí las narices esto lo cogemos porque total no vamos a volver y aquí hablamos con la gargón la tronco tiene algo de mierda en sí de la buena vale vamos para allá y ahora sí nos preparamos con la ballestita a la crossbound y ahí va y quiero que lo escuchéis bien bestial en su corazón es el único punto débil pues vamos a romperle el corazón no te quiero no funciona hostia no me acordaba ahí ahí saca 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 ahora a correr sacamos el escudo uff no me ha dado ni una que burro ser daniel fortiscai ya mal walk tip 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 corre hostia manota me ha pegado el hijo de puta venga tíame tíame mierda es que ese ataque nunca me acuerdo como se es que te pilla por fuerza creo porque empiezas a correr y te da bueno total tampoco es un boss muy complicado ya veis es muy sencillo tiene ataques muy facilones el diablo del cristal y rompamos el corazón parada cardiorespiratoria y que te haga la rcp tu puta madre y nos suelta una llave me voy sin la llave que no es obligatorio cogerla llave de calavera y hasta el próximo episodio no vamos a saber para qué sirve bueno volvemos a la galería y nos van a dar otro arma y esta va a estar muy chula joder este es el centro comercial de la galería de héroes si claro claro bueno vamos a hablar con stan el herrero si stan se llama stan tío igual que el de padre y familia ahí lo tenéis creo que ahora que no se llama stan ¿sabes? es que na 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 Fela tío no se da igual le dice que cojamos un martillo para aplastar algunas cabezas stanger perdón stanger el herrero stan stanger y ahí tenemos un martillaco de esos guapos que me encanta este ataque mirad eh bestial bueno y nada y mirad la otra vez me quedé pensando y digo creo que no bueno no creo no lo he visto no os enseñe que me caigo osea por mucho que intente saltar las escaleras como son fantasmales eh no soy ectoplasmico no tengo capacidad me caigo así que nada nos piramos de aquí y nada 130 de vida nos queda en esta barra ehh quieres abandonar el este de héroes si nos piramos de aquí ya y que le cola al mundo en fin en fin chavales pues esto ha sido todo por este capitulo espero que os haya gustado a mi me esta encantando volver a retomar este juego sinceramente es que es muy bueno me acuerdo ya en memoria que es la pena vamos a decir pero la verdad es que vale la pena porque lo hacemos fluido no que se esta bien esta bien y conforme vayamos avanzando la cosa se va a poner mas movidita y hasta yo me voy a empezar a cagar en la puta en fin si os ha gustado darle a like eh compartidlo con todo el mundo por así seremos mas stiwiros y nada si tenéis recordadlo si tenéis peticiones en stiwfm de música hacedlas si tenéis alguna petición de algún videojuego asi antiguo para anotarlo y poder hacer también algún gameplay no dudéis en decirlo en fin chavales un placer desde stiwfm os saluda stiwi nos vemos pronto